Bienvenidos parceros a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien Y el día de hoy en este video tenemos una gran sorpresa ya que como lo vieron en el título Un suscriptor nos acaba de regalar su cuenta de FIFA Mobile 22 La verdad que es un equipazo demasiado top Así que en este video la vamos a ver toda, vamos a ver que tiene esta cuenta Y también tengo una sorpresa para ustedes, así que espero que les guste mucho el video Y quédense hasta el final Algunos de ustedes ya saben de quien estamos hablando simplemente con ver el nombre Y se trata de nuestro gran amigo Vixar Persona que la temporada pasada también nos regaló una cuenta de FIFA Mobile 21 Una cuenta muy cheta de FIFA Mobile 21, no la regaló Y por qué Vixar nos regala su cuenta Básicamente porque Vixar es una persona bastante trabajadora, es una persona muy ocupada Y así como trabaja bastante, también se da sus gustos con el juego Tiene siempre cuentas muy chetadas, muy top Porque obviamente le mete dinero al juego Se da sus gustos, tiene sus equipazos Y resulta que esta temporada me ha comentado que no va a poder seguir jugando por cuestiones del trabajo No le queda mucho tiempo Y quiere que la cuenta quede en buenas manos Ahorita vamos a pasar, es un equipazo demasiado top Así que hay dos opciones La primera opción es que yo me quede con el equipo Y o la segunda opción es sortearla y regalársela a alguno de ustedes La propuesta que yo les voy a hacer gente Es que si este video llega a 3000 likes La veo difícil Pero si todo el que está viendo este video deja sus likes Llegan a 3000 likes Sorteamos este equipazo Se lo regalamos a alguno de ustedes Y no se van a arrepentir Y si no llega a 3000 likes Pues entonces me quedo con ella Vamos entonces a comenzar viendo la cuenta Todo lo que tiene es un equipazo Vamos a pasar por acá Y este es el equipazo del que les hablo 82 de GRL Una locura No, mentiras, obviamente no Obviamente no, estaba molestando Vamos entonces a comenzar viendo el equipo Vamos a darle por aquí Metemos al portero Y vamos a ver que esta cuenta tiene 110 de GRL Ya vamos a pasar a ver equipaciones Cartas Es muy buena Lateral derecho Ah bueno, otra cosa que les quiero comentar Antes de seguir mostrándoles la cuenta Tenemos a Keylor Navas Tenemos a Zanetti Y también les cuento que para la persona Si llegamos a los 3000 likes Esta cuenta va a ser sorteada Va a ser regalada a alguno de ustedes Y esta cuenta ya tiene también el pase estelar Así que bueno Aparte de que se llevan un equipazo Se llevan básicamente también el pase estelar Porque Vixar compró este pase estelar De la UEFA Champions League Ya está cerca de terminarlo Y te llevas también la carta de Eusebio Continuamos entonces viendo el equipo Ya vemos el portero Tenemos por allá Keylor Navas en 96 Lateral derecho Zanetti Vamos a ver que lateral izquierdo Joao Cancelo Totti Jugadorazo Vamos a darle por aquí a ver los dos defensas centrales De quien se trata Marquinhos Totti en media 98 Y acompañado de Skriniar en media 96 Y el GRL sube, sube, sube Ya va 94 Y apenas llevamos la defensa MI Vamos a ver a quien tenemos de MI Bamba Del evento de la Champions League Carta bastante chetada Vamos a pasar a ver esos números De Bamba 121 de ritmo 121 de ritmo Buenos tiros Buena agilidad Chetada esta carta de Bamba MD Vamos a ver quien es el MD Hudson Odoi También está por ahí Dembélé También tiene a Hagi No, es que es un equipazo Vamos a ver acá por acá A Hudson Odoi También muy chetado 126 de ritmo De MSB Tenemos creo que la mejor carta del equipo Y es Kanté en media 100 Locura Kanté Miren esos números Este Totti 132 de defensa 107 de ritmo 124 de agilidad Increíble Engolo Kanté Y en la delantera Tenemos para mí La mejor carta Que se pueda tener de delantero centro En estos momentos Y se trata de Mané Jugador del mes Y Cristiano Ronaldo Utotti Carta que está evaluada Como en 90 millones de monedas Vamos a entrar a ver cuánto vale esta carta 60 millones de monedas 60 millones de monedas Cristiano Ronaldo Utotti Y Vixar Lo tiene Así quedaría el equipo 110 de GRL Y 100 de Química Cuenta muy chetada Vamos a ver estadísticas por aquí De Cristiano Ronaldo En media 98 Miren el ritmo Los tiros La agilidad 60 millones de monedas Y el equipo Que está evaluado En 180 millones de monedas La verdad Es un equipazo Es una cuentaza Aparte de todo esto Que acabamos de ver Vixar ya tiene listo El Atlético de Madrid Para completar Para sacar al niño Torres Si te ganas esta cuenta Si llegamos a los 3000 likes Algunos de ustedes Se la gana Ya está listo El full Atlético de Madrid Solo falta subir Algunos refuerzos de habilidad Algunos rangos Llegas a 105 de GRL Y ya tienes el full Atlético de Madrid Listo Ya tienes un equipo En 110 Para cara a cara Vixar utiliza esta formación Ya ustedes deciden Lo que quieran hacer Con esta cuenta Y también tienen por aquí Un mini full Real Madrid Cuenta Muy interesante Gente Que Ya está en manos de ustedes Si llegamos a los 3000 likes La sorteamos O me la quedo yo Vamos a seguir mirando Por acá Esto Los logotipos Esta es una cuenta Bastante vieja Tiene logotipos Muy Exclusivos Por decirlo así Porque son logotipos De temporadas viejas Vamos a ver por acá Miren estos logotipos Del 2020 Del Boxing Day De Estar Del FIFA 20 Del De Pascua De los Tots Este De FIFA Mobile 19 Tiene logotipos De FIFA Mobile 19 Increíble Súper exclusiva Esta cuenta Les voy a mostrar También por aquí Las equipaciones Tiene equipaciones También muy exclusivas Muy top Les voy a mostrar Que tiene Bueno Todas estas de equipos Normales Y las que yo les estoy Hablando que son muy top Son estas que están Por acá de últimos Miren por ejemplo Esta Esta de los iconos Esta de ciencia De ciencia loca Que es creo que El año pasado Esta del mejor De todos los tiempos Esta por acá De la temporada pasada Oktoberfest Del 2020 Esta es del 2020 2022 Esta del día De los muertos A ver Miren esta de los iconos Esta es muy bonita De los toti Del 2020 Esta de los tots De 2020 Es una pasada Equipaciones Muy chetadas Muy exclusivas Esta del 2020 También Y nada La verdad Que es un equipazo Ya les mostré Por acá Evaluado En 180 millones De monedas Si ustedes desean No sé Venden a Cristiano Ronaldo Que vale 60 millones Y arman el equipo Como ustedes les dé la gana La cuenta tiene por ahí 400 FIFA Points 5280 gemas Y 2 millones De monedas Y aparte de eso Creo que va bien En los eventos No está tan atrás Si vamos por aquí A gran traspaso Vamos a ver Qué ha sucedido Vamos a ver Cómo está la cuenta En los eventos Miren Perfecto Podemos sacar a Guameyan Inclusive Vamos a ver Si nos sale Te imaginas Que nos toque a Guameyan Esta cuenta con a Guameyan Va Quedaría Impresionante Bueno No nos tocó a Guameyan Vamos a negociar Por aquí A este Van de Wic A ver si nos toca Será que nos toca Vamos a verlo 3, 2, 1 Vamos a verlo Y tampoco nos toca Bueno Ya solo queda esperar Igualmente hay puntos de sobra 5000 puntos Para sacar a Guameyan Para sacar a Van de Wic Para sacar el que les dé la gana En la Champions League También va muy bien Vamos a ver Cómo está esta cuenta En la Champions League Bueno Por acá en la Champions League Está bien Vamos a ver Qué sacó por acá En los grupos Sacó por aquí En este grupo Está Bueno Miren Está cerca De sacar un jugador De 93 En los octavos Vamos a ver Cómo va En los octavos Lleva Dos de estas Puede sacar a Shevchenko Y bueno Y muchas cosas más La verdad Que es un equipazo Que es una cuentaza Vale mucho la pena Si llegamos a 3000 likes Se las damos a algunos de ustedes Es una cuenta Que vale bastante dinero No es por ser Por decirlo así Agrandado Pero sí La verdad Es una cuenta Que le han metido Mucho dinero Y que No sé A mí me gustaría Quedármela Y también me gustaría Regalársela a ustedes Si llegamos a los 3000 likes Con todo el gusto Les regalo Esta cuenta A algunos de ustedes Obviamente En un sorteo Y por último Les comento Que es una cuenta Que también Está cerca De llegar A campeón FIFA En ataque enfrentado Miren Está en 900 mil copas Está muy cerca De llegar A campeón FIFA En ataque enfrentado Eso sería todo Entonces parceros Les quería mostrar La cuenta Que nos regaló Vixar Ponerles el reto Y mostrarles Todo lo que tiene Que es un equipazo Por acá les muestro Más De los suplentes Miren Por acá ya tiene Van de Wijk Vamos a ver Si lo podemos vender Pero No entiendo Por qué Van de Wijk Vale tanto en este mercado Parce ¿Qué está sucediendo? En mi mercado Esta carta vale Se los juro En mi mercado Esta carta vale 10 millones de monedas Y en este mercado Miren lo que vale Van de Wijk 36 millones de monedas Van de Wijk No me la creo No entiendo Qué está sucediendo Cambian mucho Los precios Esta cuenta Está en otra región Y por eso creo Que cambian tanto Los precios Pero es que Van de Wijk O no sé si es el premium No sé por qué No sé por qué vale tanto Vamos a buscar acá Que me quedé con la duda Porque en mi mercado Esta carta vale Vale 10 millones de monedas En mi mercado Vamos a ver Qué sucede Sí Acá vale 36 millones de monedas Bueno Increíble Increíble Esto sería todo Por el video de hoy Que les quería comentar Espero que les haya gustado mucho Ya saben que se pueden Suscribir al canal Dejar sus likes Gracias parceros Yo me despido Y nos vemos En la próxima